Ya, pero no llores. Respira, mmm, mmm, lo que te he enseñado. No pasa nada, no lo necesitas. Ya él se lo pierde. Tú eres demasiado mujer para él. ¿Qué pasó? No, ¿te acuerdas de Débora? Claro, tu mejor amiga. Terminó con el novio, está ahí que se muere y bueno, yo estoy feliz, pero porque terminó con ese tipo que me cae mal. Yo tengo una canción para que le cantes. ¿Y cómo va esto? Usted nada más se deja guiar por el beat de la guitarra. Llámale, llámale. ¿Aló? ¿Aló? Qué bueno que se fue, se fue, se fue, no te trataba bien. Ye, ye, y dile de mi parte ya, que me caía mal, muy mal. Ay, qué bueno que se fue, se fue, se fue, que ya no va a volver. Ye, ye, tu lloro de felicidad, me río porque ya no está. Ja, 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 lloro de felicidad. Ja, 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 río porque ya no está. Ja, ja, ja. Hoy las dos solas nos vamos a rumbiar. Uh, ja, ja, ja. Lloro de felicidad. Ja, ja, ja. Río porque ya no está. Ja, ja, ja. Deja la tristeza que él no es un Don Juan. Rishel, ya volví con él. Fuck. Y qué bueno que se fue, se fue, se fue, no te trataba bien. Ye, ye, y dile de mi parte ya, que me caía mal, muy mal. Ay, qué bueno que se fue, se fue, se fue, que ya no va a volver. Ye, ye, hoy lloro de felicidad. Hoy río porque ya no está. Uh, ja, ja, ja. Lloro de felicidad. Ja, ja, ja. Río porque ya no está. Ja, ja, ja. Hoy las dos solas nos vamos a rumbiar. Uh, ja, ja, ja. Lloro de felicidad. Ja, ja, ja. Río porque ya no está. Ja, ja, ja. Deja la tristeza que él no es un Don Juan. ¿Qué bueno? Deja la tristeza que él no es un Don Juan.